Un sapito y otro sapito, un sapito y otro nomás, ahora sí, comenzamos El sapo dice uno por tres y tres El sapo dice dos por tres, seis Muy bien El sapo dice tres por tres, nueve Cuidado El sapo dice cuatro por tres Muy bien Posición de agua, quinta postura El sapo dice cinco por tres Quince Cuidado con ese pie A punto, hay que checar la cámara, esos pies Seis por tres Muy bien Dieciocho Muy bien El sapo dice siete por tres Veintiuno Muy bien El sapo dice ocho por tres Muy bien Veinticuatro Excelente El sapo dice nueve por tres Veinticuatro Veinticuatro Muy bien Ahora llegamos a la posición de agua Décima postura El sapo dice El sapo dice diez por tres Veinticuatro